Prueba 1.0 de rosas La de la izquierda es el pigmento PV19 Coloquialmente llamado magenta en muchas marcas Mezclado con PV6 y un degradado Se ve que va de lo que es el magenta a un rosa más pálido El siguiente es el pigmento rojo 254 Lo que se suele llamar rojo pirolo Da un rosa pero es mucho más pálido que el magenta Y por último es una mezcla de rojo Pigmento PR122 y pigmento blanco de titanio Y es un rosa que va a un rosa pálido Pero mucho más intenso que el rojo 254 Se coloquialmente o esta marca lo llama rojo violeta permanente claro Pues estos son los tres rojos que tengo Para hacer el siguiente proyecto Definitivamente la mezcla de rojo 254 con blanco No va a ser Porque da un rosa pálido Quizás para un rosa salmón Pero no es lo que están esperando para este tipo de cosas Y aquí tenemos nuestro voluntario para pintar de rosa Es un grifhound Es un grifo de presa de los stone calves Y bueno pues eso Que será pintado en tonos rosas A ver que sale ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Y aquí lo tenemos Para el reto